Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Te preguntarás en donde estás Preguntarás que te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos Y romperé tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos ¡Gracias! 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 Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos